Oscar Dorante, Calígula. Mejor, en todas esas cosas que vivimos tú y yo. Creo que sí, para la banda de Sabrosa de Toluca, creo que sí. Para la Virgencita, fui también en mi camino. Con aquel que se ven de mi vecino, el famoso Robles. La banda que está con nosotros aquí en este lugar. ¿Sí? ¿Damos producción? ¿Ya vamos a tomar agua? Para el tamal. Para el tamal. Para el pedi, para el chino. Presente hoy en este programa. Bueno, pues vamos a bailar ese tema. Que quiero recordarlo. Para que usted lo disfrute. Muy a la manera y muy a compás del jefe y las cumbias ecuatorianas sabrosas y ricas. Para que usted lo baile, lo recuerde. Esta noche. Vamos a bailar Sabrosa el tema que nos dice. Sueños de amor. Esta noche procede. Viene sabrosa. Viene sabrosa. Viene sabrosa. Música Sueños de amor 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 El Doño Bradal y el Puma Lisi Para Maitén Perrito, el famoso cartel ¡Sí señor! Y en esa masa Para mi pequeña Quimena Que se ha cumplido en baños El famoso canelo, la banda JBL Dicen eso en el despegado Que Dios me perdió una vez más Valroble, Seguro San Juan De las huertas Estoy enamorado Ya no siento nada Sin tu corazón Arribosas al viento Nada más que no se enamore Porque soy un hombre casado Sueños de amor Así vivo siempre Y yo El Doño Para ti Vamos a la producción A terremotas récord Para ti Buscando un tío Vivo para ti Tiene el sabor Tío Sueño Otro marido Chicas LND Cinco de cero Vitale de sabor Ricardo Lechito XS Integual Asesinativo Sebañal Decente soy Soy Rica bomba Oye pero que sabroso En cabina Voz y locución Oscar Dorante Sabroso Para Lupita de Amor De sombra y sus peques Miguelito Palayoso El bello Giovanni Alexander Alexander A.F. Amor Calígulo Sabroso Esa noche La niña Guarita Guerebe Esta bomba para cantar Para bailar Para soñar Esta bomba para cantar Para bailar Para soñar Esta bomba para cantar Para bailar Para soñar Esta bomba para cantar Un hombre